¡Hola, escándalas! ¿Cómo es posible que quieran ser como yo? Uso clon pirata, todo es pura imitación Mentejuela, medias rotas y harto pelucón Mi conturlo salborota ¡Ay, valga me dior! Con mi chacaliturno hoy me voy a divertir Ayer tenía chugatari con ganas de invertir Chamaco fashionista desde siempre he sido así Y la señora escándala obviamente a mi ama a mí ¡Ay, pero hay tanta inventada! Y aparecimos ya bien acuerpadas ¡Ay, pero hay tanta, tanta inventada! Es por más que quiera, no lo sé cualquiera ¡Aquí yo soy la mera, mera! ¡Ay, hola! ¡Qué asca, qué mieda! ¡La gente entera! ¡La draga, la mana, mi comadre atrera! ¡Que pierda su ciencia! ¡La buena apariencia! ¡Siempre en competencia! ¡Nunca con violencia! ¡Ya grite, que diga, que siga confando! ¡Pero nunca se rinda! ¡Como siempre ganando! ¡Comunidad entera y amigas de batalla! ¡Hicemos la bandera, no se quede sentada! ¡Ay, pero hay tanta inventada! ¡Ya aparecimos ya bien acuerpadas! ¡Ay, pero hay tanta, tanta inventada! Es por más que quiera, no lo sé cualquiera ¡Aquí yo soy la mera, mera! ¡La 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 mera, mera! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡La mera, mera! ¡Y nada! 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 Y después al cien por ciento, afuera ni osas, no sé qué grandiosa No quiero esmayarte, no es tema de andar Yo como quiera sigo triunfando Bueno, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!